... ¡Gracias! por los dos que estuvieron teniendo, iba a ser un buen hijo, me dijo que me convió a partir a 5 años, yo después iba a sentarme, a sentarme, era porque ya era un buen ritmo, un par, un par, un par, un par, Está bueno, Está bueno el piso del barrio, no me vengo a ti Muchas gracias por ver el video